Sí, efectivamente, esta semana vamos a continuar lo que venimos haciendo hace varios años, que tiene que ver con acercar el Estado a la gente para poder resolver los problemas que se plantean. En este sentido, esta semana nosotros lo veníamos haciendo generalmente a contraturno del trabajo de oficinas, que lo vamos a seguir haciendo, pero le agregamos de 8.30 a 12.30 días fijos en diferentes barriadas, hoy en el barrio Hipólito de Irigoyen, el día martes en el barrio San Martín, el día miércoles en el barrio Marqueti y el día jueves en Goulam, donde está ubicado el CAPS. Cabe destacar que los organismos que participan de esta propuesta de acercar el Estado a nuestros vecinos son la ANSES, PAMI, el Ministerio de Desarrollo Social, el CAJ, el Centro de Acceso a la Justicia y la Defensoría del Pueblo. La idea es, desde la articulación con todas las instituciones, es poder brindarle al vecino, digamos, información y un servicio cerca. Porque sabemos que hay sectores que a veces no acceden a las políticas públicas por desconocimiento, desinformación. Entonces, bueno, lo que apunta a esto es justamente a acercar con miras a dar una respuesta a la gente. En el caso de ANSES, ¿qué tipo de trámites pueden hacer los vecinos en esta atención descentralizada que se va a desarrollar? En primer lugar, información que es muy importante con respecto a los distintos programas que lanza la ANSES, ya sea el último que es Progresar, donde jóvenes de 18 a 24 años se pueden inscribir para finalizar sus estudios o continuar sus estudios. Como así también, calendario de pago, etc. Y también se puede hacer carga de algunos datos en lo que llamamos ADP, por ejemplo, en el caso de Progresar, para poder justamente después acceder a los beneficios de los programas. Recién nos decía que anteriormente se hacía contraturno a lo que es la oficina, la obraria oficina. ¿En esta semana va a estar solamente a la mañana o también mañana y tarde? De lunes a jueves a la mañana, y generalmente nosotros hacemos cada 15 días los viernes a la tarde. ¿Por qué a la tarde? Porque hay muchos vecinos que no pueden realizar los trámites durante la mañana, entonces nosotros a las 17 horas generalmente estamos en diferentes puntos de la ciudad, esto con regularidad durante este último tiempo. Hablaste del programa Progresar, ¿cómo viene? Porque hay gente que todavía tiene muchas dudas con respecto a este programa, si ya cerró el periodo de inscripción o todavía se puede presentar los trámites necesarios para tener este beneficio para los jóvenes. Nosotros estamos recibiendo e inscribiendo a la gente, a los jóvenes de 18 a 24 años, en cuyo hogar haya un ingreso menor al salario mínimo vital y móvil, y bueno, lo importante es que se acerquen en las oficinas o que se acerquen a los puntos que estamos estableciendo en las diferentes localidades de nuestra ciudad, como así en las distintas barriadas, para poder proveer de mayor información. Pero sí, nosotros estamos recibiendo y es importante que los jóvenes puedan inscribirse para poder acceder a este importante beneficio. Progresar 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 Progresar